muy buenas aquí cara héctor con star wars galaxy of heroes y bueno quiero hacer una pequeña advertencia antes de empezar y es que si notáis que mi voz está un poco rara es que estoy bastante dolorido de la garganta así que estoy haciendo un esfuerzo para ver esto con vosotros no y no haceros esperar así que bueno perdonad por cualquier posible molestia al respecto y bueno vamos a pasar al juego y bueno antes de empezar deciros que bueno mi cuenta es de 8 millones de poder galáctico y medio concretamente tengo casi todos los personajes de la guía de viajes quitando ya va a dejar y al gran inquisidor y bueno ya que es una cuenta entre comillas bastante bastante grande no obviamente la hay mucho más grande también hay mucho más pequeña y hoy vamos a ver como habéis visto en el vídeo el alzamiento del imperio la nueva batalla territorial que ha salido hoy bastante noticias bueno y quería verla con vosotros entre comillas en directo muy entre comillas yo voy a empezar la nueva batalla territorial es posible que este vídeo sea increíblemente corto pero vamos allá porque quiero que lo veáis conmigo para que veáis cómo vamos a intentar ir mejorando e ir pillando la nueva estrategia etcétera etcétera pero hoy hoy vamos a ir con los ojos cerrados hoy vamos a ver sin saber nada vamos a ver literalmente que nos encontramos si mola no mola como de difícil es si podemos hacer algo como plantearlo etcétera etcétera así que bueno pues sin más preámbulo ya que estaréis cansados nos vamos aquí a la pestañita de gremio y ya está aquí el lanzamiento del imperio no que se ve aquí los tres los tres lados representados con los planetas está chulo vale y aquí está normalmente la ilustración muy chula dan ganas de meterse y aquí está bueno esto ya hemos hecho un vídeo al respecto nos vamos a repetirnos entramos y tachan tachan la primera vez que veo esto yo en persona y bueno pues como veis mi gremio ha decidido centrarse en el lado neutral aquí tenemos el lado oscuro como veis los distintos planetas mustafán mola bastante geonosis dazo mil que es el planeta de las hermanas de la noche la estación médica heaven class malacor me gusta mucho este planeta del coton 2 y como no la estrella de la muerte pues mira al césar lo que es del césar esta nueva interfaz está realmente chula y vienen aquí todos los planetas tan molestado en representar los planetas fielmente hasta ahora por lo que yo veo no veo ninguna cosa que llame la atención especialmente o sea que han hecho un buen trabajo la verdad o scarif como no ojos vamos muy contento con lo que es la interfaz el primer vistazo muy muy chulo mira aquí es donde conseguimos a la tercera hermana muy chulo muy chulo veamos si podemos decir lo mismo de el resto vamos a intentar hacer una batalla no a ver que nos encontramos aquí la primera misión especial nos pide akira joven han solo y bueno pues no tengo esos dos en reliquia así que nada una batalla de naves que sea que si puedo pide el alcohol milenio del ando que lo tengo una misión de combate una misión con java que justo a java no lo tengo ojo que la doctora afra pedir a un personaje que todavía no existe en el juego la verdad es que me parece un poco no me parece un poco en fin no voy a decir la palabra pero bueno la próxima vez que lo veamos ya estará así que bueno el que pueda jugarlo ya va a dejar el justo el personaje que voy a empezar a farmear en breve pero todavía no tengo así que vamos a vamos a probar con la nave no entonces bueno nos obliga a llevar al alcohol milenario del ando que lo tenemos que llevar a la fuerza aquí en el plantel principal así que vamos a ver un poco la nave del ando porque no la uso nunca la verdad que no tengo no tengo ni idea de qué es atacante canalla nave de carga y los dos pilotos que bueno que ninguno los tengo muy subidos vamos a ver un poco qué hace el alcohol blablabla pues no tiene ninguna sinergia con con ninguna con ninguna otra cosa así por lo menos aparente más allá de que escanea de nave de carga imagino que aquí quizá estaría guay usar el profundidad pero claro qué nave usamos vamos a ir a por todas no vamos a ir a por todas vamos a empezar fuerte vamos a no ser cafres vamos a echar un ojo primero a la anterior a los anteriores combates no antes de hacer una cazarada mira esto te pide el outrider así que aquí lo ideal sería usar una nave de rebelde un combate que podemos hacer otro que podemos hacer cinco jedis perfecto también la puedo y aquí tengo que subir a maize windu dos reliquias más pero tendría que mejorar aquí fisto también que eso me va a llevar un poquito más de tiempo vale perfecto pues ya sabemos que la nave de rebelde las vamos a guardar de momento aquí te pide el guadaño que tampoco se puede conseguir ahora vale podemos podemos no orbeider podemos perfecto y vale entiendo pues vamos a usar aquí vamos a hacer esta primero la del outrider entonces vamos a usar al almirante akbar porque a ver el outrider es una nave rebelde si canalla contrabandista y esta si me la conozco un poco más así que bueno vamos a intentarlo vamos a hacer un tiento con con rebelde no porque bueno otra opción sería usar al general que no vi y simplemente poder dejar esta nave no ignorarlo un poquito pero bueno vamos a intentarlo como se supone que deberíamos intentar hacerlo no aquí sería interesante usar el profundidad que por eso está aquí el outrider no pero bueno vamos a intentarlo con el almirante akbar en nuestro primer intento en nuestro primer intento en el segundo intento usaremos al general que no vi no la próxima vez que salga y veremos a ver que funciona mejor no en nuestro caso así que volvemos a poner un tanque el alcohol milenario vamos a poner este señor esto para coger esto rápido y me pongo otro tanque o bueno esta no es la mejor configuración ni de lejos pero bueno vamos a ver que se cuece la idea es ir aprendiendo y ver que pasa y todas estas cosas y se ve se ve el planeta ahí a fondo que chulo bueno vamos a ver si tienen algún modificador algo especial vale aquí tiene un poquito más de protección ahora vamos a divertir ah vale mira aquí tenemos la mecánica de marcado que os expliqué en el vídeo que aquí viene ya en castellano y tal así que si quieres pausar el vídeo no para leerlo y vale tenemos que darle a ese a la fuerza así que por lo menos vamos a darle ah 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 venga si estaba ahí dudoso de entre ser el mejor hacer el giro yo no soy un experto en naves la verdad pero voy a intentar voy a intentar hacer mis deberes y aprender de cara a la siguiente uy 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 que se me va que se me va no no quiero que se me pueda el upgrade yo no soy un experto en naves yo lo voy a lo voy a admitir lo voy a admitir pero eh eh vamos no sé pero bueno yo me comprometo a intentar mejorar eh a ver si con vuestra ayuda y poniendo un poco de mi parte todos salimos todos salimos ganando ¿no? el objetivo es intentar mejorar lo máximo posible para esta batalla territorial porque la vamos a tener que hacer un montón recordaros que eh si vuestro si vuestro gremio es capaz de hacer suficientes estrellas aquí no merece la pena rotar osea estaría haciendo siempre esta de primera a sexta batalla parece razonablemente fácil como ya habéis visto mis rebeldes no son gran cosa y no estoy usando al profundidad que sería lo ideal vamos a traer a esta que tiene y no estamos usando al profundidad osea que por lo menos esta batalla parece bastante bastante asequible si fuera no necesitamos girarlo así que bueno la primera impresión la primera batalla bien ¿no? esto ya esta al caer vamos a ver si la conseguimos rematar y no te resista listo primera batalla exitosa exitosa muy bien muy bien bueno pues ya sabemos que esta esta batalla se puede hacer fácilmente con naves rebeldes no hay que invertir mucho simplemente completar el requisito del outrider y listo así que vamos a pasar a la siguiente batalla de naves vamos a quitar la batalla de naves primero y bueno aquí vemos aquí nos pide la nave de lando la nave de lando que bueno como habéis visto pues no tiene mucha sinergia con el resto de las naves donde esta el bueno esperate bueno aquí esta la con milenaria de lando que como hemos visto no tiene mucha sinergia con nada así que bueno vamos a intentar ignorarla ¿no? vamos a considerarlo peso muerto y vamos a ponernos estas mejores naves ahhh vale amigo estaba buscando el ejecutor porque he dicho voy a usar mi mejor nave para ¿no? para entre comillas ir a los brutos pero no nos deja no nos deja porque no la tengo a 7 estrellas fallo mío la tengo la tengo la tengo en 6 creo esta casi casi pero no así que creo que esto nos va a hacer eh pivotar o general hacks no porque las naves de la primera orden necesitan empezar todas la resistencia no es muy buena mis windows descartado por favor ni lo pensáis Tarkin tampoco o sea que se quedaría en test test 3 mmm ehh creo que me veis por el general Kenobi me la conozco un poquito mejor esta es una nave del lado luminoso me me inspira un poco más me inspira un poco más de confianza vamos a coger la nave de la república a ver vamos a empezar con eh bueno espérate que esto si podemos hacer vamos a poner al dientes de sabueso el que se han pedido que es el mejor tanque eh leta 2 tiene que empezar aquí y bueno ahora aquí si vamos a poner el resto de las naves a ver a ver nos interesa nos interesa esta 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 y aquí uff se nos quedan se nos quedan bueno a ver el btl vamos a quitarlo porque tenemos dos que no son de la república así que no va a estar tan hinchado vamos a coger la nave de rex y flocún para que cure y uff no me gusta ir solo con un tanque la verdad es que me gusta llevar el segundo pero bueno vamos a ver que tal así y lo que hemos dicho antes ya iremos aprendiendo iremos mejorando la estrategia cuando crea que más o menos tenga esto bien bien dominado no os preocupéis que haré un vídeo con todas las estrategias los mods etc etc pero todavía muy pronto así que bueno a ver el bombarde parece bueno ellos empiezan con cuatro naves lo cual es un poco injusto que por cierto ah esta es la nave que invocaba ¿no? que habéis dicho que que os comenté ¿no? que era una nave de coreliana de carga pero el juraría que esta nave no 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 es coreliana hubiera sido mejor usar un mira si me hice la batalla que ha dado lo mismo con una nave de carga de ingeniería coreliana al azar que a mi me ha dado esta que es como que es como lowrider yo juraría que la la nave de la nave de boss no era de factura coreliana pero se ve que me equivoco vale vale pues eh vamos a ir a por la nave invocada ¿no? que imagino que o será más fácil de derrotarlo será la más importante vamos a hacer que boss provoque a ver pues solamente tiene un ataque que básicamente ataca o sea que las técnicas de esta nave invocan con las del invocador ah ah pero ¿quién es el invocador? imagino que será la nave la nave capital diseño modular al dice la batalla siempre con el aire de refuerzo tiene aumento de velocidad de evasión y asiste cuando atacan los textos vale sí bueno pues ya sabemos un poco como funciona esta nave básicamente no es gran cosa es un pequeño añadido así que no debería afectar mucho nuestra estrategia uy ahí viene la nave de la inquisidora vamos a ver si podemos rematarlo esto es Anakin hay Anakin no me fallas la verdad es que uso tampoco esta nave que no se ni lo se ni que hace que así os usa esto que parece que hace un poquito más de año que no es mucho vale pues ya le hemos quitado su nave Vamos a por su siguiente tanque. Por suerte usa a Tarkin y no usa a Throne, que sería todavía peor. ¿Qué nos interesaría marcar aquí? Creo que a Soka también. Como ya he dicho, yo no soy muy experto en naves, pero bueno, vamos a intentar ir puliéndolo, porque ahora nos hace mucha falta, la verdad. En las anteriores batallas territoriales te podías escapar un poco siendo un café con las naves, pero eso se acabó. Esta nave ya la tenemos casi fuera. Necesito curar a la nave de Anakin como sea. Vale, ahora la cosa es si matamos antes primero a la segunda hermana o a Darth Vader. Creo que me voy a centrar en Darth Vader. Creo que es más fácil de matar. Ya casi lo tenemos y listo. Vale, pues ya hay que ir a por la inquisitora de cabeza. Hemos perdido nuestra nave invocada. Bueno, no pasa nada. Tampoco era gran cosa. Y ahora sí, vamos a tener a Plokun, que nos hace falta sanación. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Necesitamos quitárnosla. Ah, yo creo que si somos capaces de quitarnos la nave de la inquisidora, está ya el pescado vendido, que no se sabe decir. Vale. Vale, pues yo creo que con eso ya está la batalla ganada, la verdad. Bueno, pues sinceramente, las batallas espaciales de esta primera ronda parece que cumpliendo los requisitos son bastante facilonas, ¿no? Como ya habéis visto. Esta a lo mejor he tenido un momento de apuro con Anakin, porque quizás no he hecho los mejores movimientos. O no he sacado la mejor... No he sacado la mejor salida, ¿no? Las mejores muebles quizás. Podría haberla escogido un poquito mejor. Puede ser. Pero... Uy, ese ataque malo. A ver si ahora polvo cachancla... No, no, pero yo no... No, no, no lo veo capaz de... Pero bueno, que veis que se puede. La verdad es que a mí me preocupaba que hubieran puesto una dificultad imposible, ¿no? Que no sería la primera vez que pasa. Y que... El requisito mínimo, ¿no? De reliquia 5, pues no fuera suficiente. Pero bueno, las naves, las naves, por lo menos, parecen... Parecen los equipos. Ahora veremos los... Los equipos de tierra, ¿no? Que ahí va... Ahí... Eso es otro mundo, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo podemos poner en auto para que vaya un poquito más rápido, ¿no? Para matar un tie-fighter solitario. Y listo. Bueno, dos victorias, no está más. Luego empezarán a llegar las derrotas. Vale, perfecto. Pues con esto... También nos quitamos este... Y vamos a empezar con tierra, porque no puedo hacer la tercera de nada, porque no tengo el guay en el site. Así que bueno, vamos a empezar con las misiones que piden... Que piden unidades en concreto, ¿no? Porque, bueno... Para verlas, ¿no? Y luego hacemos las que puedes usar cualquier personaje. Así que bueno, vamos a empezar a esta, que solo te piden Lord Vader. Que es un requisito bastante... Bastante bueno. Hace falta tener una cuenta bastante buena para tener a Lord Vader, pero... Mi Lord Vader tiene... Tiene la habilidad definitiva, reliquia 7, es muy normalito, no creo que sea nada... Si tenéis desbloqueado a Lord Vader será como el mío, lo más probable. Vale, pues estos son dos oleadas. Vamos a ver qué tienen ellos. Ah, y mira, le han puesto lo de que te cuento un poco la historiecilla de los personajes, eso me encanta. Está... Eso está muy chulo, siempre se agradece. Vale, aquí tenemos el modificador de campo de lava, ¿no? Que lo vimos en el vídeo, ¿no? Que básicamente, después de usar una habilidad, ellos se van a quemar, y yo también, ¿no? Y no parece que haya ningún otro... Bueno, aquí tenemos poder imperial... No parece que tengamos nada más aparte de eso, pues vamos a darle. Vamos a formatar a Wastanbor primero. Realmente no sé cuál es el mejor orden. He decidido ir a por Wastanbor primero porque bueno, si lo matamos antes de que le dé... De que le dé las cosas, además como es el que cura, ¿no? Y eso. Bueno, ahora nuestra siguiente prioridad debería ser... Bueno, se ha muerto el otro solo, así que bueno, no había mucho objetivo. Vamos a quitarnos el buffo este, que no me gusta, que lo hace ir más lento, el de extorsión. A ver si somos capaces de terminar la batalla sin tener el de buffo de extorsión. Vale, listo. Vale, la primera fase es súper fácil, yo creo que no es imposible fallarlo. Uy, esto sí que me gusta mucho. ¡No lo intentes! Este es un momento épico, ¿no? Bueno. A ver, las habilidades son las de siempre, pero aquí hay una más. ¿Qué dices? Se acabó. Tiene carga definitiva... Vale, no, parece que es la habilidad definitiva normal. Me pensaba que se llamaba distinto. Campos de lava... La historicilla, que está bien. Y, ah, bueno, esto sí tiene que se va a ir curando un poquito más cada vez que ataca, y nosotros pues tenemos lo mismo de antes, así que nada, pues vamos a ir zurgándolo y ya está. Supongo que en esta versión de la historia conseguimos saltar con éxito, ¿no? Como se espera. Vamos a esperar a cargar al máximo la definitiva, antes de usarla. A ver, este combate no tiene mucha estrategia, porque solo llevamos un personaje y solo nos enfrentamos a otro, ¿no? Hay mucho más que... Creo que no hay mucho... No hay mucho que decidir, la verdad, al margen de los mods y demás, que a lo mejor puede que tengamos que cambiarlos de cara a la siguiente batalla. Pero bueno, vamos a ver si podemos ganarle. Se cura un montón. Pero bueno, como ya sabéis, Lord Vader se va creciendo con el tiempo. No se que imagino que es cuestión de tiempo que podamos ganarle. No parece muy difícil esta batalla, la verdad. Vamos a ver. Está ya... Ah, qué lástima, aquí habría estado chulo una pequeña... Un pequeño comentario, ¿no? Alguna cosilla, ¿no? no, pero me ha gustado este combate me ha gustado mucho, es súper fácil es súper fácil, ya lo habéis visto Relequia 7, con la definitiva, muy malito sin cambiar mods, ni nada muy fácil, bueno, hasta ahora muy bien aquí tenemos batallas normales vale, perfecto, vamos a hacer primeras específicas, ¿no? como habíamos dicho Doctora Afranada Java, nada Kira y Han Solo, nada, bueno, aquí aquí tenemos mucho trabajo pendiente a la hora de ser personajes Miss Window y Kifistor, nada aquí te pide Jedi y nada, pues nada, pues Jedi es la siguiente entonces, a ver aquí tienes la decisión de siempre, de si usas a Kenobi o a Luke entonces, bueno, Kenobi lo suyo lo suyo quizás sería guardándolo, ¿no? porque funciona también con personajes de la República y Luke es solo para Luke es solo para para Jedi, ¿no? así que bueno, vamos a poner el Caballero Jedi a Yoda a ver, aquí se nota se nota se nota el Reliquia 5 mi selección mi selección es casilla vamos a coger el Caballero Jedi Anakin y vamos a vamos a pues a Obi-Wan al viejo Ben ¿no? por ejemplo aquí está la duda de siempre de si puede que sea como en Geonosis que sea mejor el Caballero Jedi Luke Skywalker como líder que el maestro o sea que la versión leyenda galáctica pero como no lo sabemos como no lo sabemos vamos a probar primero con la leyenda la versión leyenda galáctica que sería lo normal, ¿no? sería lo habitual que fuera mejor y si vemos que no funciona pues nuestro siguiente intento lo probamos con con la versión Caballero Jedi, ¿no? así que bueno vamos a darle un tiento y a ver qué pasa a ver, es la primera ronda en teoría no debe ser tan difícil nos enfrentamos a clones aquí tenemos el aplauso estrendoso que lo que hace es lo de la habilidad lo de la habilidad de democracia que os expliqué en el vídeo ¿no? que como veis es un buen tocho pero bueno podéis parar el vídeo ¿no? aquí lo tenéis en castellano si lo queréis leer así que bueno venga vamos a vamos a darle vamos a ir cargando la habilidad definitiva aquí como siempre imagino que el objetivo será matar primero al que cura ¿no? ya tenemos democracia vamos a salvarlo porque es que el aumento del maestro bloqueamos su habilidad parece que democracia se consigue se consigue bastante fácil ya lo tenemos otra vez la habilidad de democracia democracia como se representa ¡ah! sin confianza la han traducido como yo dije esperaba una traducción un poquito mejor pero no sabía que ponerle yo tampoco ¡ay mierda! que tiene tiene confusión y he ido a darle a asistir tienen todos confusión ¿no? si a la parte de hacer de esto no lo tiramos ah mira aplauso estruendoso cuando este personaje usa una habilidad especial todos los demás aliados con este potenciador asisten eso es lo que nos da cuando completamos lo de democracia varias veces en lo cual nos viene muy bien con la habilidad de con la habilidad de Luke esta ¿no? que creo no lo sé ahora lo vamos a comprar es que creo que se considera una habilidad especial pero es que el el la confusión permanente es que no nos está dejando asistir nada ¡qué desastre! F siguen todas igual nada se terminará algún día la confusión no conseguimos matar al médico tampoco aquí estoy echando muy de menos a a Reval para poder estar GT-los lo que es la habilidad ay para colmo resucitaba ese me cago ahora si lo hemos conseguido matar siguen todas confusos no 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 vale listo para el siguiente debe ser el soldado arc son soldados oleadas o sea que es bastante poquito lo que yo debo de estar haciendo algo mal o me he dejado algo sin leer pero no debería durar tanto esta confusión permanente ¿no? ahora mismo no caigo que es lo que puede hacer que esté que esté todo el rato con esa confusión deben de estar confusos como yo ¿no? porque es la primera vez y no saben no saben lo que hacen todos estos colonos son un poquito resistentes de mal ¿no? para mi gusto vale listo pues creo creo que era el soldado arc el que el que nos estaba dando la la confusión a ver si ahora se nos va no nos está dejando cargar la habilidad definitiva con los tonteros tienen todo el entrenamiento del maestro ¿no? si bueno que ataque que ataque el lujo parece que ya por fin se les ha pasado la confusión ay que bien por fin vale llegamos a la segunda fase ha sido un poco de desastre perdonadme lo iremos puliendo y bueno esta fase sí que tiene mucho más peligro aquí tiene lo que muchos nos hubiera gustado tan él que era a Lord Vader con los clones pues de gracia no pudo ser vamos a hacer un poco lo de siempre vamos a por el que resucita primero ahora sí hemos podido llegar a la habilidad definitiva nos va a venir muy bien vamos a curarnos nos paralizamos democracia ya estamos confusos otra vez está demasiado bajo de vida vamos a ir a por el soldado Ark para quitarle la confusión rápido mira justo esta fase está siendo mucho más fácil que la anterior por el tema de la la confusión porque como veis ahora asisten todos todo el rato y la batalla es súper fácil así que a lo mejor habría que hacerle foco al soldado Ark antes incluso que al médico sin ninguna dificultad vale pues el equipo el equipo Jedi ya vemos que se puede hacer perfectamente con el maestro Luke no hace falta no hace falta usar al caballero como en Geonosis por lo menos en esta primera fase así que bueno vamos a pasar un poco con los combates con los combates normales vamos a terminar el logo luminoso pues bueno pues vamos a ver aquí la república galáctica vamos a usar a al maestro Jedi que no vi ay no tengo a uy dios mío vale vamos a intentarlo creo que llevamos un equipo bastante fuerte aunque aunque no tengamos a Soka no toques subir a Soka por favor no me juzgué es que la verdad es que con con lo de matar al instante funcionaba tan bien que que no me terminé no me molesté en terminar de subirla vale quitármelo de democracia otra vez vamos a probar a hacerle a hacerle focus primero al soldado Ark para que no para que no nos dé confusión básicamente que ya hemos visto que es bastante importante ya tenemos lo de que existen todo el rato porque ahora en principio debemos ser capaces de matarlo bastante rápido cada vez con su movida especial le van a le van a zumbar y luego lo suyo sería pues intentar matar al médico muy rápido antes de que lo resucite a ver si podemos a ver si me estamos haciendo una cafrada le falta le falta bastante para poder resucitarlo así que no se quita nada porque están acumulando tantísimo reflejos mejorados pero no eso no me dice porque porque están ganando tantísimo tantísima protección no parece que tengan nada mal al respeto vamos a darle auto porque esto no tiene no tiene mucha ciencia básicamente le queremos pegar al médico y pero no estamos haciendo nada de hoy vamos vamos a leer esto bien antes de que no pues no pero parece que aún así lo podemos matar a los brutos y ya está más como podemos ignorar el vamos a poner el retirador bueno bueno pues esta batalla no parece muy difícil tampoco bueno también la estamos usando uno de los mejores personajes de los juegos pero pero bueno que a fin de cuentas le estoy dando automático o sea que difícil difícil no debe ser madre mía como aguanta parecen una esponja están absorbiendo todo el daño están ahí tengo que matar al soldado antes que al líder porque el líder no puede morir mientras hay un aliado con vida entonces hay que matar a este primero y ya cae este voy a quitar el automático uff aquí uff dos médicos y un soldado arc entonces creo que la explosión lo que nos da sí la confusión y dos médicos uff con lo que nos ha costado matar a uno la cosa está en que si nos confunden vamos a hacer muy poquito daño pero claro es que van a ser capaces de estar suscitándose todo el rato vamos a ver con lo que nos va a hacer con esto intentar matar a soldados primero. Pero mira, cada vez que atacamos le damos protección a esta señora. Tenemos que intentar matar primero a los médicos, es que si no yo creo que se nos van a tragar. A ver, esto va a ir probando. La cosa de ser los primeros es que nadie sabe cuál es la estrategia, cómo funciona. Pero esta batalla no me está gustando tanto. Sea fácil o no, es bastante coñazo. No me gustan nunca los juegos que cuando los enemigos son una esponja, que aguantan muchísimo. Porque no hacen mucho daño, la verdad es que como veis a mí no me bajan la vida y tal, pero se hace muy engordoso que no se mueran básicamente. Así que, tal la vi. Mira, ahí se ha muerto el Lark. Pero logran resucitar los dos médicos, vamos. Seguro. Segurísimo. Y estamos atajados detrás del soldado-clone. Antes podíamos... Pero vamos a darle en auto, porque si nuestra batalla se va a hacer muy larga. Queremos matar al médico-clone. Lo ideal sería haber detenido al soldado-arc con las habilidades bloqueadas, mientras matábamos a los médicos, pero no tenemos para bloquearles las habilidades. No le están entrando tampoco los stuns de partner. Así que imagino que tendrán una barbaridad de tenacidad. Tengo que informarme bien de ver por qué ganan esa cantidad absurda de protección. Que no sé de dónde sale, chicos. La verdad es que... Se me debe de haber olvidado algo. Será un modificador externo, que hay que desactivar con los palotones. Vale, vale. No tengo ni idea. Vamos a matar al soldado-clone antes de que nos confunda. Ay, perra. Que se ve a ser o no. Vamos a seguir con el médico. Pues sinceramente, chicos, me preocupa que no seamos capaces de pasar nuestra batalla, porque matemos a un médico, después de pegarle durante media hora, y luego lo resucite el otro, ¿no? Mira, por fin le ha entrado el skin de partner. Bueno, y ahora tenemos que ser capaces de matar a este bastante rápido. En teoría, mientras nosotros somos bastante rápidos, y luego, en cash, que es como le llaman los ingensos, ¿no? El general al Anakin Skywalker, debería subirle los cooldowns, ¿no? Y impedir que resucite, pero... Ya habéis visto que difícil, difícil, lo que es difícil no es. O sea, que estoy usando el automático, no nos hacen nada de daño. Esto es más la dificultad de matarlos, ¿no? De controlarlos. Más que... que nos maten, ni nada de eso. Este provocar se nos está atragantando. Lo cual es muy malo, porque necesitamos atizarle al médico. A ver si se le pasa allá. ¿Cuánto turno turno? Tres. Madre mía, que batalla más cansina, chicos. Si llegas a ver que esta batalla iba a ser tan larga y tal, habría hecho esto un stream, ¿no? En vez de un vídeo. Pero, bueno. Es lo que tiene, ¿no? Y a ciegas, es decir, literalmente yo sabía tanto de... Tanto de este modo como vosotros, ¿no? Yo he llegado aquí a ver que se cocía y esto es lo que me he encontrado. A lo mejor para el siguiente intento, si queréis, me lo podéis decir en comentarios. Lo convierto en un... Lo convierto en un streaming, ¿no? Y así podemos charlar, discutir y tal, en vivo, ¿no? Pero bueno, este ya no tenéis remedio. Este ya es un vídeo. Tomároslo como un stream fuera de hora, que habéis llegado tarde, ¿no? Y lo veis ya... Lo veis un poquito más tarde, ¿no? Como en playback. Pero bueno, esta batalla ya está a ganar. Ya está. Batalla coñazo. Realmente coñazo, pero muy fácil. Por lo menos con el Maestro Jedi, muy fácil. Ahora, ojo. Falta la segunda batalla y... Caos. No tendremos un equipo tan bueno como es este. Que estos son todos personajes muy reliquias. Un equipo muy top. O sea, que habrá que verlo. Pero bueno, ya sabemos que este equipo... Lo podéis dejar prácticamente en automático. Os preparáis la cena, os pagáis una ducha y... Tarde o temprano lo consiguen. Ya está. Es que aguantan demasiado. No es ni divertido lo muchísimo que aguantan. Casi que preferiría que me zurrasen más. Que la batalla fuera más táctica, ¿no? Que esta, ¿no? Que no tiene tampoco tanta gracia, ¿no? Vale, pues... Nos falta una batalla aquí. Que... Uy, esto está muy chulo. Dibujito. Vale, nos falta aquí una batalla del lado luminoso. Que... Uff. Que usamos aquí. La verdad es que mi Rey no es muy buena porque no tiene... No tiene la habilidad definitiva. Que podría tenerla. De hecho, en el siguiente vídeo veréis que la tiene. Pero simplemente está acumulando el máximo de ticas, ¿no? Para cuando salga la siguiente leyenda galáctica del lado luminoso. Tener ya cierta ventaja, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar con ella, ¿no? Creo que lo más lógico... Es intentarlo con Rey al principio. Luego ya veremos si no funciona o lo que sea. Yo creo que más o menos esto sería lo más óptimo, ¿no? Vamos a probar con Rey al principio, ¿no? Que al fin de cuentas sigue siendo una leyenda galáctica. Va a ser mejor que... En teoría debería ser mejor que cualquier equipo de estos. Así que bueno, vamos a darle un tiento. Vemos que falla, vemos que no funciona. Pues probamos con otro equipo en la siguiente. Y vamos puliendo. Primer intento con Rey. Bueno, los enemigos son los mismos. Los modificadores son los mismos. Pues creo que vamos a tener un problema. Venga, vamos a intentarlo. Misma táctica. Vamos a primera por el soldado Ark. Vamos a ver si hay de 8. Es muy frágil. Tiene que haberme guardado el... No se usa mucho este equipo todavía. Para quitarle el provoca el soldado Ark. Tiene que haberme guardado el Tucumental. Ahí me he colado. Rueda BB-8. Siguen haciendo lo de ganar protección. Y yo creo que estos no tienen el aguante infinito que tiene... Que tiene la otra leyenda galáctica. Así que no se si... No se si esta vez nos va... Vamos a darse la pole. No se si esta vez nos vamos a conseguir. Chicos... Ahora deberíamos tener el torbellino. Y hacer mucha pupa. A ver si con el torbellino somos capaces de... No nos da para matar el soldado. Vale aquí deberíamos tener otro torbellino. Matarlo no nos va a servir de nada porque lo va a resucitar el médico. Así que vamos a intentar ir a poner el médico. Bien, BB-8. Venga Rey que tu puedes. Demuestra que mola más en las películas. Vale, lo hemos quitado el médico. Perfecto. Pues ahora ya el siguiente si que va a ser este. Vale, casi sin problema. Rancoteador se acaba de esconder. Así que nada. Tenemos que ir a por el soldado a la fuerza. Y listo. Lo bueno es que aquí les podemos quitar la protección con esto. Y ahora por ti. Vamos a ver si podemos intentar llegar al siguiente combate con los cooldowns, bien de salud y todas esas cosas. Dentro de lo que se pueda. Vale, segunda fase. Bueno, por lo menos no hemos podido pasar a la primera fase. Obviamente esto con la vida definitiva sería mucho más fácil. Y bueno, aquí tenemos lo mismo de antes. Vamos a intentar ya por los médicos. En un turno debería ser capaz de quitarle el provocar. Ya está, ya se lo hemos quitado. Ya está, ya se lo hemos quitado. A por los médicos. ¡Médicos! Mira, uno fuera. Vamos a ver si podemos matar al segundo fácil. Si matamos al segundo fácil ya está, ya está el pecado en Dios. Vamos a ver si no lo puedo. Le quitamos el protocol. Perfecto. Bien, bebé 8. Bien, bebé 8. Mi bebé favorito. Porque no tengo... Y así. Perfecto. Vaya, pues la batalla es mucho más fácil de lo que pensaba, ¿eh? Si es capaz de hacerse lo Rey con el equipo de resistencia que yo lo tengo. Como ya sabéis, estos son los requisitos, ¿no? Para conseguir a Rey. Ojo, no hemos podido hacer la batalla... Bueno, yo creo que ya no podemos dar auto. No hemos podido hacer la batalla perfectamente con Rey. Sin la definitiva. Con los personajes que te pide para conseguirlas, ¿no? Sin mods especialmente buenos ni nada de nada. Muy normalito todo. Ojo, ojo. Bastante bien, ¿eh? No esperaba yo tener unos resultados tan buenos. Si os soy sincero, no hice string de esto porque pensé que ibas a llegar... Perder las 4 o 5 batallas corriendo y acabarse, ¿no? Y digo, bueno, para eso no voy a hacer el string. Pero ojo, ojo. De momento muy contento con las batallas. Así que, bueno, nos vamos a ir al lado oscuro. Y tenemos 3 batallas del lado oscuro. Pues, bueno... Aquí nos faltaría Jabba de Hatt, ¿no? Para poder hacer... Bueno, Jabba de Hatt no lo piden para el lado ni otro. Bueno, pues vamos a empezar con el equipo de Kylo Ren, ¿vale? Voy a jugar el equipo clásico. El de arena. El de toda la vida. Sin rollo raro. A ver qué tal funciona. Que sea lo que Dios quiera. Se supone que aquí el modificador era el de la lava, si mal no recuerdo. O sea, que deberían ser batallas sencillas. No debería haber nada raro. ¿Sí? El campo de lava. Aquí no debería haber la cosa rara esa de la protección y todo eso. Así que, bueno. Bueno, si algo he aprendido de Geonosis es que los droidekas se tienen que ir a su casa lo más rápido posible. De hecho, mira, le tengo tanto odio que... Siguen siendo dos oleadas. Parece que dos oleadas me ha visto a la hora. ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué daño haces, ¿no? Me he confiado mucho viniendo de las anteriores batallas que no me moría ni así quisiera. A ver... Estoy jugando yo muy a lo compadre aquí. Ah, bueno. No nos salen las habilidades que tiene. Es que estaba diciendo, digo, este droide no es un B1 normal. Pero no nos dice que hace tampoco. O sea, que tampoco hubiera tenido mucho sentido para no. Bueno. Tiene lo de siempre. Más la sabiduría popular. Que yo os recomiendo que os lo leáis, la verdad. Estos detallitos se agradecen mucho. En mi opinión están muy guay. Uf, eso ha picado. Voy a llegar con muy poco equipo a la segunda... A la segunda ronda. Lo cual no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. He jugado un poco... Me he confiado demasiado. He jugado muy... Muy sin pensar, ¿no? Viniendo del lado luminoso, ¿no? Que todos se curan y todo... Vale, pues el segundo encuentro son Geonosianos. No parecen tener nada especial. Salvo los de la Lama. Bueno, los Geonosianos en teoría no deberían tener problemas Kylo Ren. Simplemente hacer a Oe. Además tenemos al soldado Sith todavía. Bueno, no he hecho tantos años como esperaba. Bueno, no he hecho tantos años como esperaba. Bueno, es que hay los reyes inmunes. A lo mejor debería haber hecho el AOE, pero es que... Si no tiene un poquito de... De sución no empieza a acumularla con... Con el AOE. Bendita inmunidad, ¿eh? No, vamos a hacer más a ver. Tiene que sobrevivir. Sobrevive. Uf, no. Uf. Eso ha ido por un pelo. Vale, pues esta batalla... No hagáis lo que yo he hecho. Esta batalla con Kylo Ren se puede perfectamente. El primer... La primera oleada. Procurar no suicidarse. Básicamente. Llegas a la segunda fase con todos tus personajes. Y haces los Geonosianos sin problema. Ya habéis visto que he llegado con tres personajes vivos. Se me han muerto dos. Y bastante importante. Con Haxi y eso. Y aún así Kylo Ren prácticamente solo se ha hecho los Geonosianos. O sea que misión facilita. Solo que yo... La he hecho difícil yo... Por Cafre. Pero bueno. Vale, y nos quedan dos... Dos combates. Pues bueno, lógico sería usar al Emperador Sith, ¿no? Que es una leyenda galáctica. Y luego usar pues un segundo equipo. Que no sabría muy bien cuál utilizar con la lista que nos queda. Tenemos los Inquisidores. Cazarrecompensas. Agribus. Bueno, vamos a empezar con este. De primera, el Emperador de Ternosith. Le vamos a poner a... Le vamos a poner a Wastambor. Que se junta muy bien con él. Y creo que no tenemos aparatistas. Como para hacer un equipo muy allá. Le vamos a poner... Unos pocos de Sith. Venga, le vamos a poner a Darth Vader. La vez de Darth Vader es que en verdad nos podría funcionar muy bien en... En... En un equipo de Imperio. ¿Tenemos para hacer un equipo de Imperio? Sí, sí que tenemos. Nos vamos a guardar a Darth Vader. Porque la sinergia que tiene este señor con los Sith tampoco es tan buena. Básicamente se cura cuando se mueren. Así que vamos a ponerle al Conde Dukku. A Darth Sidious. Y al Meral de Darth Sidious. A ver, este equipo es deliberadamente malo. Ojo. Aquí me estoy basando en la estrategia clásica del Emperador. De que le pones a Wastambor. Funciona él solo. Y los otros están ahí para morirse y que se cure. Así que esta batalla puede salir potencialmente muy mal. Pero... Como estamos aquí para probar cosas. Vamos a probar. La batalla por lo que veo es siempre exactamente la misma. O sea, creo que es exactamente la misma configuración de antes. Así que bueno, antes de nada. Le vamos a poner esto a esto. Queremos que esto se cargue rápido. Así que solo vamos a poner a estos dos. Y imagino que, claro, las siguientes matadas son nuevos. Son los Geonosianos, otra vez. ¡Uh! Como ha dolido ese Droidica. Hay que ir a por el Droidica. No sé por qué los Droidica son tan buenos en literalmente todos los sitios en los que los ves. O sea, vamos a ponerle esto al condo de aquí. En todos los sitios en los que los ves, menos en tu equipo. Los Droidica me gustan mucho. Y siempre me da un poco de rabia a ver cómo es tan bueno en todos lados. Menos en tu equipo. Porque el Droidica, la versión de los jugadores, la verdad es que es un poco patata. Venga, Palpatine. Acelera, que eres muy lento. Estos señores mayores y sus cosas. Necesita... Ah, aquí está. La verdad es que estaría guay poder lanzar los rayos cuando... Cuando entres en la habilidad definitiva. Pues ya, que sea lo que Dios quiera. ¡Poder! ¡Ilimitado! Aunque en este caso es un poco ilimitado. Vamos a vincular al Droidica. A ver, es posible. Es bastante probable que, como dije, hayamos pecado de... Pecado de confiados, ¿no? De... Como este equipo me funciona en Geonosio Oscuro, pues... Oh, nuestra primera derrota, chicos. Bueno, pues ya sabemos que el emperador Sith necesita un equipo en condiciones. No lo puede llevar con cualquier cosa. No vale el truco de llevarlo con Wast and Borg. Por lo menos en Reliquia 7. No sé si a lo mejor subiéndolo un poquito más. Pero, bueno. Nuestro primer fallito. No pasa nada, chicos. Hay que ir probando. Y este va a ser posiblemente otra batalla bastante difícil. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Creo que aquí nuestro mejor intento va a ser Imperio. Así que vamos a usar al emperador, Darth Vader, Pied, el almirante Throne y Marajay. Aunque, bueno. Aquí la verdad es que a lo mejor nos podría venir muy bien un inquisidor. En concreto el que es un tanque. Porque esto no tiene ningún tanque. Va a ser un poco flojito. Pero, claro. Si cojo un inquisidor ya no puedo usar el equipo de los inquisidores. Que está prácticamente completo. Que nos vendría muy bien para luego. Bueno, estamos probando. Primer intento. Yo además estoy aquí anotando todo lo que estamos probando. Así que vamos a ir probando configuraciones. Hasta que podamos pulir lo más posible. Primer intento. El equipo clásico del Imperio. Bastante clásico todo, la verdad. Vamos a ver que tal funciona. A ver, con los Geonosianos. Debería funcionar bastante bien. El problema es llegar hasta los Geonosianos. Bueno, el Droid deca es más rápido que nosotros. Y para el culmo se ha puesto el estudo. Darth Vader, haz tu magia. A quien no le gusta Darth Vader, es maravilloso. Luce bien, suena bien. Y pega bien. Vamos a ver cómo se fundir. Tenemos que averiguar qué habilidades tiene este personaje. Me voy a apuntar cómo matar a este aliante. Me preocupa el Droid deca. Que de hecho... Que se le tiene que disparar a alguien. Que le dispare a Throne. Ahí le he hecho una vendida al pobre Throne. Perdóname, Throne. Pero... Es que era el más preferible. Lo malo es que sigue con el escudo. El Droid deca. Eso va a ser un problema. El resto del equipo está controlado. Necesitamos... Necesitamos que... El Droid deca no abra con el escudo. Porque, como veis, es un peligro. Quitando el Droid deca, por lo que estáis viendo, es fácil mantenerlos en... Es fácil mantenerlos, ¿no? Stuneados y tal, ¿no? Aturdidos. En castellano. A veces me rayo un poco, cuando estoy aquí con el canal. Con los términos anglopalantes, ¿no? Porque yo sé que muchos de nosotros les decimos stunead, ¿no? Y sabemos lo que son. O sea, sabemos a lo que nos referimos. Pero muchas veces me obligo a mí mismo a corregir a Turdid, ¿no? Bueno, para que tú lo que digas en castellano, ¿no? Por si acaso alguien no lo entiende. Vamos a intentar llevarse el Droid deca. Y bueno... ¡Uy! ¡Ay! ¡No son los Geonosianos! ¡No son los Geonosianos! ¡Oh, pues! ¡Sorpresa, sorpresa! Vale, con esto no vamos a poder. Los Geonosianos no... Necesitamos a los Geonosianos. Con los Geonosianos... Empezando nosotros... Podría haber colado, pero un segundo Droidica no... No se ha bloqueado la habilidad, pero no... No se ha bloqueado la habilidad... en cuenta que no llevo un tanque, que aquí habría venido muy bien tener a soldado costero, para que no nos pasara el droide acá, y teniendo en cuenta que han llegado bastante tocado, nos han portado... nos han portado mal, ¿eh? Se van a quedar muy cortitos, eh, de... de conseguirlo, yo creo. A lo mejor lo coincide, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Que mientras Throne este... ¡Uy, Throne! Guastambor está aturdido, no nos suscita ninguno, y el Magnawardia no nos va a matar. ¡Uy, qué bien, chicos! Vamos, vamos, este ya está hecho. Aquí Papi Vader en el siguiente turno lo va a... lo va a crujir. Lo tuvimos... ¡Piun, piun! Y Darth Vader hace los honores. Bueno, pues mirad, chicos, ¿equipo imperial subóptimo o ser capaz de hacérselo? No está mal. Me lo anoto. De todas formas, lo iremos puliendo porque ha sido un poco risky, la verdad. Ha salido bien, pero... la fuerza ha estado de nuestro lado, las cosas como son. Así que bueno, hemos hecho el lado oscuro, hemos hecho el lado luminoso... Pues nos falta el lado neutral, ¿no? Que es el lado nuevo. Lo he dejado para el final. A lo mejor... A lo mejor esto no era lo más óptimo, ¿no? A lo mejor tendremos que haber empezado por aquí y luego ir al resto, pero bueno... Iremos viendo también el orden, a ver si acepta, ¿no? Obviamente, pues yo no tengo todos los equipos, ¿no? Etcétera, etcétera, pero bueno. Me he dejado el neutral el último porque como se supone que puedes usar cualquier personaje, ¿no? Pues... creo... creo que así en primera instancia tenía sentido dejarlo para el final, ¿no? Porque primero te quitan los exclusivos y pues llegas al neutral, que como tiene más variedad, ¿no? Pues... déjalo para el final, ¿no? Porque si lo hiciéramos al revés, si empezáramos mezclando personajes, mezclando los mejores equipos en Corellia, a lo mejor no hubiéramos quedado muy cojos para los otros, ¿no? Pero bueno, lo íbamos probando. Entonces, bueno, yo aquí no puedo hacer la mayoría de los combates. No puedo hacer el naval, ni Kira, ni Java, ni la Doctora Afra, a ver. Lo estoy mirando yo mal. Ah, vale, la naval es que ya la había hecho, pero no. Vale, pues solo podemos hacer un combate, así que bueno, yo creo que sí que he hecho bien en dejarlo hasta el final. Solo tenemos un combate, así que bueno, vamos a dejar... vamos a usar el mejor equipo que tengamos disponible. Claro, ¿cuál es el mejor equipo? Esto aquí ya entra un poco en la dinámica. Vamos a ver. Tenemos la remesa mala. Tenemos a Monmozma, Inquisidores... Inquisidores ya os digo yo que no es el mejor equipo. Tenemos rebeldes, canallas con... con Dash Render. Hay que hacer recompensa. Vamos a ver, el modificador de este planeta, ¿cuál era? Creo que... No lo pone, ¿no? Por aquí fuera, ¿no? O sea, tiene que ser cuando estamos dentro. Bueno chicos, pues nos vamos a arriesgar. Ya sabéis que el que no arriesga no gana y estamos aquí para probar. Primero intento. Voy a coger a... Una de dos. Dash Render. Que... Podéis llevar a Dash Render con Chiwi y Han. Podría hacerlo con... Hacer un equipo rebelde, quizás. Aquí es lo que os digo, que es importante ahora subirlos todos a Reiki a 5. Porque, por ejemplo, tengo a Chiwaka. Tengo a C3PO. A... Tengo literalmente el equipo entero. Pero no tengo al comandante Luke Skywalker. Porque el mínimo era Reliquia 3 para el evento y nunca terminé de subirlo. Así que... Como primer intento, creo que voy a coger un equipo que sé que funciona bien, por lo general. Debería darnos la victoria. Pues eso espero. Pero... Además es un equipo relativamente reciente, ¿no? O sea que... No sé. Me da buenas vibraciones. Vamos a ir con... La remesa mala. Que, por favor, si no la voy a escuchar, tenéis que escuchar la canción de Anal. Porque es súper pegadiza. The Bad Batch. Bueno, entonces, a ver. Si os acordáis... Cuando lo enseñemos en el vídeo, aquí tenemos el modificador del Coassion, ¿no? Que es este buffo de aquí. Que, en teoría... Eh... Se va a ir moviéndonos según... 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 Según le vayamos pegando y tal. Aquí tenemos un soldado explorador que, por favor, darnoslo. Queremos al soldado explorador. Entonces, bueno, pues... Vamos... Vamos a hacer que este se mueva bien. ¿Ves? Ahora tenemos el Coassion nosotros. Lo que pasa es que aquí no sé a quién hacerle... ¿A quién hacerle focus? ¿A quién... ¿A quién matar primero? Vamos a ir a por el comandante, ¿no? Que imagino que es el... El... Es más lógico, ¿no? Para matar primero. Esta primera ronda parece que con... Con las remesas malas es bastante... Bastante fácil. Bueno, como esta primera ronda parece... Bastante fácil, las cosas como son. Vamos a intentar llegar con... Con... Los cooldowns y preparados. Te voy a curar un poco a Shafti, que tampoco... Tampoco me quiero jugar... Y listo. Vale, segunda fase, a ver que nos encontramos. Más imperiales... Oficiales... Oficial imperial. Hay ratas de escoria... Vale, aquí lo del Coassion... Me molesta un poquito que no me ponga las habilidades de ciertos personajes como este soldado, que obviamente no lo tenemos nosotros, porque no sé qué hacen. El oficial tampoco. Sin embargo, pues el soldado sí nos lo dice, el piloto sí, que bueno, que intuyo porque son los nuestros, ¿no? La versión de los jugadores, pero... No les costaba nada, ¿no? Poner aquí la habilidad. Bueno, pues vamos a seguir la misma táctica, que vamos a ir a por el oficial, ¿no? Que yo creo que va a ser... Digo yo que sería lo más lógico, ¿no? Empezar por el líder, ¿no? Que suele ser el que más... Vamos a estar resistiendo un poquito más... Uy, ahí se ha ido esa actividad... Aquí no nos ha aturdido como antes... Aquí no nos ha aturdido... Vale, yo creo que de momento vamos bien, ¿eh, chicos? Sé que... Sé que está un poco rara la batalla, pero creo que... Creo que no hay que preocuparse todavía. Mira, este está bajito. En común está un ataque de área de efecto. Vamos a intentar... Matar los que están bajitos de vida, ¿no? Vamos a ser oportunistas. Mira, este cura. Es el... El comandante cura. Es que por eso decía yo que estaría guay que nos pusieran las habilidades, ¿no? Para saber qué hacen, ¿no? Porque obviamente con el tiempo sabremos lo... Que sabremos qué hacen, ¿no? Pero... Yo creo que esta batalla está hecha, no lo veo yo remontándola. No sé si es que tengan algo así raro. No sé si es que tengan algo así raro. Vale, ya casi lo tenemos. ¡Ah! Se ha vuelto a curar. Hay que impedir que se cure. Veis que el soldado de asalto está duro, eh. Que se me muere el broker. No es que sirva mucho, más allá de que no le peguen al resto, pero... Tampoco me mola que se muera ahora a última hora. Ahí se ha vuelto a curar, la que me está liando con la cura. Vale, ya sabemos que hay que matar a este primero. Verás tú que por bocachanclas se me resisten. Y ya lo típico, el tanque es resistente, pero no lo va a matar. Hostia, ahí me ha hecho pupa. No. Hay por qué tenéis que resistir tanto al final. No. 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 que mal vale pues no voy a engañar chicos, creo que lo he jugado mal creo que lo he jugado mal porque me he puesto un poco nervioso no sabía muy bien lo que hacían y la cura esa al final, no le he hecho fue cual que tiene que haberle hecho, así que eso ha sido un poco ha sido fallo mío pero yo creo que con la remesa mala se puede aún así hemos conseguido una una de las dos así que bueno, vamos a ver que podemos que podemos donar aquí podemos donar un inquisidor o sea, teóricamente imaginemos que hemos tenido éxito imaginémonos que vivimos en un mundo maravilloso y hemos tenido éxito en todos nuestros combates y simplemente vamos a donar lo que nos sobre ¿no? porque somos muy egoístas y solo vamos a donar lo que no usamos obviamente esto no es lo mejor ¿eh? no sabéis egoístas ¿no? pero para que os hagáis una idea ¿no? que os lo estoy enseñando en pantalla de una cuenta como la mía más o menos que sería capaz de aportar a los pelotones ¿no? suponiendo que a la vez pues tiene éxito ¿no? muy entre comillas en los combates mi hermandad con mi gremio ¿no? como veis no he podido activar ninguno ni se espera voy a desplegar aquí como nos pide y bueno como veis haré una actualización ¿no? cuando termine pero de momento ya llevamos una estrella imagino que llegaremos a dos quien sabe quizá tres no tengo ni idea pero haré una actualización ¿no? para ver nuestra hermandad que os la voy a enseñar un poco por encima si me estáis viendo la hermandad por favor no os critiquéis pero a ver ¿dónde se miraba esto? nuestra hermandad para que hagáis una idea me siento un poco ah mira aquí estoy cegato mi hermandad tiene 346 millones de poder galáctico para que tengáis un puntillo de referencia ¿no? a ver con cuántas estrellas podemos conseguir a la primera obviamente pues iremos mejorando con el tiempo y toda la pesca ¿no? y bueno pues esto sería un poco el vídeo de hoy yo sinceramente pienso que Magus sinceramente he entrado muy en el negativo pensando que el vídeo iba a durar 10 minutos y que no iba a ser nada divertido pero tengo que reconocer que las batallas han sido mucho más fáciles de lo que me esperaba ha habido alguna batalla que ha sido muy aburrida como los clones pero ha habido batallas muy divertidas como por ejemplo la de los Raiders visualmente muy chulo los detalles y tal que se hayan molestado ¿no? en poner el apartadito de historia a todos los personajes increíbles así que os voy a ser sinceros me ha gustado así que no me queméis pero sinceramente me ha gustado o sea sinceramente la única pega la única pega que le puedo poner es que los requisitos están deliberadamente muy altos y eso es lo que va a hacer que este modo no lo podamos disfrutar como deberíamos porque mira si soy sincero las batallas han sido muy fáciles en general teniendo en cuenta que era la primera vez que lo hacíamos sin información sin cambiar los mods sin los bonificadores de los pelotones han sido muy fáciles realmente lo que hace que esta batalla territorial no mole tanto como debería es que los requisitos son demasiado elevados porque estoy seguro de que algunas de estas batallas se podrían hacer con personajes que no fueran Reliquia 5 seguro entonces pues mira si os doy mi opinión sincera creo que la idea la idea de esta batalla territorial mola la ambientación mola las batallas en general están chulas y realmente lo único que la lastra son los requisitos excesivamente elevados así que bueno pues aquí tenéis mi primera impresión mis primeras opiniones y espero sinceramente que me dejéis abajo en comentarios lo que opináis como ha ido a vosotros que os parece la verdad es que tengo muchísima curiosidad así que si me podéis hacer ese pequeño favor y bueno pues con esto me despido que ya es un vídeo muy largo y de nuevo muchísimas gracias por llegar hasta el final un saludo